No encuentro palabras para descifrar ¿Qué siento al estar junto a ti? Es más que lo máximo, es más que genial Lo voy a intentar describir Si me das un beso siento más poder Que el mismísimo supermal Vaya alto no hay penas, no hay hambre ni sed Toditos mis pares se van El amor lo puede todo descubrir Y que estoy enamorado sin ti Contigo todo es posible Desde que te conocí Tus besos mágicos son sin igual Son lo que siempre soñé Yo soy el tal, tú eres la para cual Tu azúcar y yo café Ojos más bellos no he visto, lo sé Tampoco más suave piel Tú eres la uña, yo mugre seré Yo soy panal, tú la mía El amor lo puede todo descubrir Y que estoy enamorado sin ti Y que estoy enamorado sin ti Contigo todo es posible Desde que te conocí Tus besos mágicos son sin igual Son lo que siempre soñé Yo soy el tal, tú eres la para cual Tu azúcar y yo café Ojos más bellos no he visto, lo sé Tampoco más suave piel Tú eres la uña, yo mugre seré Yo soy panal y tú la mía 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 Gracias.